Pabaca ya se da la media vuelta ¿Te acuerdas que le había cortado el cabello? Le creció rápido a Henry Vaca Aquí en esta última jugada de Henry Vaca Jara debe hacerle el relevo Para posibilitar Profundizar el fútbol No se le acerca, ¿no? Y no se le acerca Y por el otro sector Sucede lo propio con Maximiliano Mira, está bien el Black Ball ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, 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 sí ¡Gol! ¡DiNegro! Y gol de goleador, señoras y señores Y Black Ball que pone la pelotita encima de la salida de Arauz Una jugada que la termina Su propuesta Eso lo que Probuso también Mosquera Me imagino que el afán era un 0 a 0 Y tratar de contraser uno Algo parecido, ¿no? Sí, yo creo que muy bien Lo observó Gonzalo en el primer rato En el primer tiempo La propuesta El planteamiento táctico fue esa Cuando se viene Black Ball Para que escuche, señoras y señores El grito del hincha Black Ball ¡Gol! 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 Sí, 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 sí ¡Gol de negro! Y Black Ball que sube, señoras y señores En la tabla de goleador Son Alfredo Arias Pero esto aún falta Y los jugadores saben Y son conscientes de ello Pero por lo contrario Del otro lado César Farías Muy molesto Por el rendimiento del sector defensivo Del cuadro atigrado Falta mucho Van 19 minutos del primer tiempo Ya gana la Academia Pero se viene Cardoso Intenta reaccionar a tiempo el Tigre Este es Ibargüen Se mete en el área Atención Escapó muy bien El centro atrás Está el empate ¡Gol! ¡Gol de Diestrongues! Respondió de inmediato Rolando Blackburn Tenemos clásicos, señores No hay que subestimar al Tigre Blackburn pone el 1-1 En 19 y medio Otra desconcentración Ahora en la zona defensiva de Bolívar Desborde por el sector izquierdo Con espacio Algo incómodo Termina dejando la pelota Mordida atrás Y el goleador Rolando Blackburn Empujando Ante el desconcierto de todos Incluido Fernando Laforia Ahora sí El que la tiene es campo La va dominando Yasmany Va a levantar el centro Lo hace buscando a Blackburn 1-1 Aparece Paredes Y el que lo va resacando Ahora es Bejarano Para alejar el peligro Sigue buscando la fórmula El conjunto de Achumany Este es Guayar Aquí se viene Campos Nuevamente para Guayar La pelota Y el taquito de Escobar Lindo pase que le mete Para Bejarano Para Blackburn ¡Gol! 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 fue así que Sí, claro. Sí, sí, sí. Me queda esa duda, ¿no? Voy a revisar el tema. Amarilla para el 21 de Blumen. Sí, el que fue cambiado, sí. A no ser que sea expulsado después. Pero es un peligro también, ¿no? Que Beisaga le reclame algo al cuarto árbitro y después lo terminen echando porque lo pueden expulsar estando hoy. Claro, por supuesto. O sea, no es nada favorable para Die Strongies. Aquí se viene la acción. Está... ¡Gol! 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 ¡Gol de Die Strongies! Rolando Blackburn termina ganando con ese testazo. ...de este segundo tiempo. Lo cierto es que este Die Strongies necesita urgentemente dos cambios, por lo menos, en lo que va del partido. A mi juicio, ni Vargas ni Campos están aportando a este equipo gualdineo. Viene Blackburn, viene Blackburn, tiene que salir del área para tocar a Castro. Dejaron pasar para Vargas. Viene Rodrigo Vargas. ¡Gol! 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 ¡Gol de... ¡Gol de... ...Negro! Y el remate de Vargas, señoras y señores, en un momento que no era el mejor del Tigre. Da rebote y mal esta vez Bruno. Deca Castro. La toma el ex maestranza. Viro con Valverde. Está abierto Martelli. Está Tabeni Bargüen. Viro con Castro. Yasmany. Avanza Campos, le puede pegar. Está Campos que la puntea con Guayar. La toma Diego, está para el servicio. Viene el centro de Guayar. ¡Está... ¡Gol! 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 ¡Gol del Tigre! Apareció el volante abierto por izquierda por sorpresa. Metió el centro que no pudieron sacar. Y está donde tiene que estar este señor. Rolando Blackwood, el toro. Solamente para empujar. Las señoras y señores, 20 minutos. Primer gol en este estadio. ¿Qué es el sector de Colcapirua? Bárbaro. Quita Jiménez. Miró con fleitas. Va a sacarle en el fondo el plantel de Aurora. Jiménez. Se equivoca Jiménez. La caza Guayar. Miró con Blackwood. Es Ibargüen. Va al centro. Está Blackwood. ¡Gol! 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 ¡Gol de Diestroque! ¡Gol de Diestroque! ¡Gol de Diestroque! Bien arriba. Se quedaba a medias. El portero Vizcarra. Castro jugando. Atención. Viene. Para Bejarano. Castro con Bejarano. Hacia el área. Vendrá Marvin. Está el segundo. ¡Gol! 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 ¡Baldín Negro! Y de tonto que va el agua al cántaro que este se rompe, señoras y señores. El centro, el rostro del piso, esta vez lo hizo muy bien Mejarano. A Carcelín de cabeza. No pasa nada por donde está Carcelín, todo lo saca bien de cabeza. Y aquí la salida de Cardoso. Pone con todo para que vaya. Habilitado Henry Vaca por el otro lado. La pide Blackburn. Vaca, uno en el camino. Vaca, el centro. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Stronger, llegó al tercero. 94 minutos. Rolando Blackburn aparece y de cabeza sentencia el partido. Toda la hizo Henry Vaca, el jugador tío del partido. Se acabó el compromiso. Ha ganado el Tigre 3 a 0 a Real Potosí en la vida imperial. Otra vez esteniendo. Ahora, cerca la tenía Campos. Primero Cardoso midió el arco. El remate abajo. Rebotó la defensa jugando el plantel de Destruyos otra vez. Solamente a defenderse. Vizaga. Muy buena pelota para Cardoso. Se viene Rudy. Abierto. Hay un hombre que estaba pidiendo Rodrigo Vargas. Es llegando. Atención al plantel de Destruyos. El centro, el área. Blackburn solo. ¡Oh! El arco gol. ¡Gol! ¡Gol! Blackburn. ¡Gol! Sí, 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 sí. ¡Gol de negro! y gran envío señoras y señores y el que se gesta en la jugada es este hombre, el panabeño que vuelve a anotarse, pone la tabla Diego Leo en el fútbol boliviano y Campos por la izquierda, por abajito en la pantalla, balón para Blackwell dejó pasar Campos Castro va Raúl, jugando Castro Martelli atacando, se viene, atención Martelli dejó el balón, se viene del centro hacia el área, venía el balón para Castro el rebote, la tiene Raúl Pablo agritado, se viene del centro Blackwell tiene el cuarto golazo ¡Gol! Blackwell ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí ¡Gol! ¡Dinegro! Y la jugada completa del Tigre señoras y señores y la dupla que se hace con el dúo dinámico jugando Pablo tirando el centro rebotó en el obra de Bilstermann ya no tenía por dónde irse Blackwell dos jugadores de Big Strong en el ataque contra cinco rivales si nadie se acerca nadie busca la sociedad para colaborar a Blackwell o a Escobar va a ser difícil hacerle gol a este equipo aviador aquí se viene Big Strong que es la fin de atención Pablo Danilo Escobar lanzó al centro viene al área ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí y el duro Blackwell damas y caballeros que arranca enchufado el campeonato se viene Pablo atención viene Pablo para liquidarlo se viene Pablo buscando al tercero Ortiz que tiene que corregir el error de su compañero pero graso error de Montiro y ahí están las licencias que permiten al Tigre jugar se viene atención Cardoso va a levantar el centro Rudy atención para meter el balón hacia el área le devolvieron le canta el tercero el centro le canta el tercero Blackwell ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol! ¡Dinegro! ¿Qué pareció el Tigre? Una jugada similar cuando hicieron el cuarto a San José por la banda izquierda paredes que destrozan ...donde este año al conjunto de Díaz Tronguet fue intervenido, o en este caso atendido allá en Argentina por el médico de Boca Juniors. Va a levantar la pelota Rudy Cardoso. Ahí está Cardoso. Y la imagen de la barra santa. Se viene Cardoso, pasó, dejó para Pablo, viene. Arriba la pelota. Está Bartelli. ¡Gol! 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 ¡Blackford! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Gol! ¡De negro! Y los centros de Pablo tiene veneno, señoras y señores, esa zurda y esa pelota. El balón al área no... Gracias por ver el video.